Muy bien, estamos con el presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, el señor Antonio Lozano, para que nos platique en qué momento está viviendo la Comisión Reorganizadora de Jalisco este sábado previo al Medi Maratón. Bueno, mira, la comisión está vigente, es un hecho consumado. Efectivamente, hay un recurso ante la CAD que impusieron la asociación, la presidenta anterior, pero ya cuando se había consumado el hecho, entonces para nosotros es un hecho consumado y lo único que vamos a hacer es contestar a la CAD, demostrar cuáles fueron las circunstancias por las que se generó esta situación, que es muy sencillo y es más, no hay ningún sancionado, ni mucho menos, es una falta meramente administrativa, que no se puede subsanar y que el estatuto nos permite poner la comisión en el momento que se puso, o sea que únicamente vamos a darle seguimiento legal y no hay ninguna circunstancia adversa en contra de la comisión. ¿A ella se la avisó con tiempo de la reunión que es del pasado lunes? Con bastante tiempo, de hecho la convocó el instituto. Muy bien, entonces está vigente y adelante la comisión para organizar elecciones y los clubes. Así es. Muy bien, gracias. Gracias.